¿Qué pasa chavales? ¿Cuánto tiempo a todos? ¿Cuánto tiempo sin hacer vídeos? Joder, ya tenía ganas y nada, pero algo nuevo, algo que nunca he hecho y es tradear, que me ha dado por hacer un vídeo ya que lo he comprobado, tengo estas monedas gracias al tradeo y quiero recomendaros un tradeo con el que podéis borraros que va siendo el de los Seldas Miser, que vienen después de un tradeo. El equipo del año y todas esas cosas, creo, si no me equivoco, lo confirmaré en el próximo vídeo porque podría tener más información sobre esto. Y nada, como veis jugadores por 650, me he llenado el catar, bueno, la lista de transferibles por 650, que me ha valido jugadores 350, que luego está la estrella esta también, que va a subir muchísimo el precio, no hagáis caso a estas tonterías, que he estado comprobando una cosa. Y nada, podéis ir comprando a estos jugadores, es landmense, es decir, sobre todo, no se equivoquen, es república de landmense, mira la bandera, ¿vale? Y bueno, los jugadores que podéis ir comprando, os dejaré en la descripción los nombres y os dejaré dos links, que son los vídeos de TOBA que os explica más cosas sobre esto. Y nada, os recomiendo haceros cuentas aparte, si queréis borraros bien, muy bien, y meterle 20k mismo, y mira, por 150, lo que valga, ¿vale? 150, lo que valga, ¿vale? 150, lo que valga, ¿vale? 150, lo que valga, que luego está para dar mejor, vale 4.000 monedas y tal, y es un profit sano. Bueno, tenéis una cuenta ya abandonada hasta, en dos meses, más tres, digamos, dos meses, si no me equivoco, queda de para esto. Y vais a poder borraros, chicos, no os gustaría tener, yo que sé, un Suaren, un Agüero, si no lo podéis conseguir, por si es esta oportunidad. Objetivo de mercado, ya habéis visto, lo pongo lleno, en mi club no tengo nada, absolutamente, ya es que vais a ver todo lo que voy a tener a base de mis vídeos, todo lo que me vaya a tocar en los sobres, todo lo que traje, todo lo que, todos los jugadores que lleguen a mi club, no vais a hacer, ¿vale? Y es lo que tengo, sencillo, mi club, nada, 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 nada de nada, ¿vale? Y, ya veis, vamos, cero partidos, no os juego nada, y esta cuenta voy a usarla para abrir sobres y para tradear. Y es hora que empecéis ya, es hora que empecéis, podéis sacar muchísimo dinero con ese tradeo de los enlambeses, haceros cuentas, compra a jugadores esos, a este precio miserable, de descarte, para poder forraros. No, estos son estos precios, que todavía no pueden valer, los precios como estos, por ejemplo, a ver, no, esto, no, quiere decir, de igual no molestarlo, en este caso. Y, os recomiendo que empecéis ya, os dejo dos vídeos en la descripción, el Tobalick, que os explica mejor que yo, sobre esto, y los jugadores que podéis, eh, comprar para tradear. Y, si podéis, hacer una cosa, es comprar los enlambes, que los precios multiplican, si este jugador vale, yo que sé. ¡Suscríbete al canal!